Ingeniero Robert. Ya, te voy a presentar todavía, pero ve compartiendo tus diapositivas. Nuestra siguiente Spice Girl, ¿no? Nuestra siguiente galáctica es Lisset Chacón Herrera. Ella es egresada de la Universidad Andina del Cusco, como le dijimos al iniciar, ¿no? Es ingeniero de sistemas, también, magíster en finanzas por la Universidad Alcalá de Henares, Madrid en España, ingeniero de sistemas, ya le hemos dicho, tiene, ha trabajado, por ejemplo, en el All Foods Bank, en el Banco Santander, España, Madrid, ¿no? En la central privada de riesgo Sentinel, Perú-Lima, Pacific Advisor, Perú-Lima, financista, ¿no? Con ingeniero Luis Bava en Lima, la NFC Bolsa de Lima, este, ¿no? Docencia en la, en la Universidad de San, ¿no? Y Universidad del Pacífico en Lima, y también, ¿no? En, bueno, ha sido programadora también en el Banco de Crédito, ¿sí? Este, el último, el más resaltante, también uno de los más resaltantes, vemos que Lisset tiene bastante experiencia, este, ¿no? Es el, en el Instituto Creating Wilt Stock Market en Nueva York, Estados Unidos, Los Ángeles, Market NY, ¿no? Market en Nueva York, en Los Ángeles, ¿no? El certificado es Stock Market and Options, ¿sí? Bien, ¿no? Es un orgullo para mí presentarte, déjame expresar estas palabras. Lisset ha sido mi estudiante en la Universidad Andina del Cusco, allá cuando me fui bastante joven, extrañamos seguramente, Lisset, nuestro querido Cusco, eres un orgullo, pues, como alguna vez ya te lo comenté, para, para tu, para tu universidad, tu familia, para, para Cusco y para el Perú, ¿no? Entonces, Lisset nos va, nos va a enseñar, ¿no? Toda su experiencia en la, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y que justamente, cómo es posible crear riqueza y cómo, cómo justamente, todos nosotros podemos beneficiar de esto. Adelante, Lisset. Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias a todos, qué linda presentación, en verdad, para mí, es un honor, solamente confírmeme que se está viendo bien todo, y para empezar de una vez. Está muy bien, Lisset. Listo. Primero que nada, felicitarle a Cintia, a los panelistas, me ha encantado, este, la presentación de Cintia, me quedaría con una, con una parte de todo lo importante que ella ha dicho, del emprendimiento, ¿no? De que uno te puede, las personas, los profesores, podemos dar conocimiento, pero si es que uno no lo aplica, no va a la cancha, no se arremanda a las manos y mete y se ensucia, nunca se aprende. Me ha encantado la ponencia de los chicos también, este, interesante. Y me gusta porque se está creando, y como dijeron, y como también usted dijo, yo veo muchos, muchas personas de Puno que están en esto, que están invirtiendo en la bolsa. Y, verdad, para mí también es un gran orgullo que poco a poco más peruanos, más latinos, estemos ingresando a este mundo tan hermoso y tan desconocido, y que siempre está catalogado porque es un poco difícil y no es así. Entonces, muchas gracias. Voy a empezar con la presentación. Vamos a ver un poco de inversiones en la bolsa de Nueva York. Después de toda la presentación académica tan bonita que ha hecho el ingeniero Robert, yo quiero aterrizar un poco más al lado humano. Yo me considero como una extraña combinación entre mujer, entre una mamá que tiene dos hijas, y una apasionada en busca de la libertad y de la independencia financiera. A veces la casa te deja, por ser mujer, te deja en un espacio en el que no tienes otra alternativa de cuidar a tus hijos. Entonces, yo hice una pausa de cinco años por dedicarme a la crianza de mis hijas. Y es eso lo que me motiva a ayudar a miles de mujeres a que desde casa encuentren un espacio, encuentren un camino en el cual puedan conseguir su libertad financiera, su independencia financiera. Primero, independencia. El tema de libertad ya es un poco más amplio, pero se puede empezar con una independencia. Entonces, yo me siento orgullosa de poder disfrutarlas a mis hijas en su crianza y desde mi casa seguir generando ayuda económica para mi esposo y seguir ayudándome a mí. Conseguir esa independencia financiera que es lo que yo tanto he buscado y que a veces la casa no te permite eso. Pero no. Ahora yo les voy a comentar de un mundo tan hermoso, de un mundo tan lindo que me ha abierto muchas puertas y que la bolsa no es solamente ganancia, la bolsa es mentalidad. Y lo dijo uno de los panelistas. El emprendimiento es, dijo del 90 a 10, yo doy del 80 a 20. La mentalidad para mí es el 80% y el 20% es técnica. Y justamente en esta pandemia yo me vuelvo una compradora compulsiva de cursos online. Y todos los cursos en los que más me he estado formando es en mentalidad. Porque no había forma de que salga yo adelante si no tenía una mentalidad bien establecida, bien desarrollada, bien fortalecida. Entonces yo quiero hablarles de las inversiones en la bolsa. Y quiero, vamos a aprender en esta charla de los desafíos económicos un poco en era de pandemia. ¿Qué nos ha dado, qué lecciones nos ha dado la pandemia? Ahora que ya Cintia lo comentó, pero quiero yo recalcar algunos que particularmente a mí me han tocado el alma. Quiero comentarles también qué hace la bolsa de Nueva York un lugar único, un lugar mágico, una experiencia inolvidable. ¿Cómo las inversiones te pueden dar libertad? Pero libertad en mucho aspecto. Porque la bolsa, la bolsa es disciplina, la bolsa es respeto. La bolsa es un estilo de vida, no solamente ganar plata. Porque si uno no entra con la mentalidad adecuada, el mercado te quita todo. Si tienes el ego, si tienes la avaricia y no sabes controlar eso, el mercado se da cuenta y te quita todo lo que ha ganado. Entonces es muy importante entrar con confianza, confiar en lo que uno sabe, confiar en lo que uno cree. Esas cosas es más importante que una técnica que te puede dar el análisis técnico. Entonces yo quiero comentarles estas cosas ahora y quiero darles un breve camino de cómo pueden comenzar a invertir si es que lo desean, si es que es el tema que les gusta y cómo lo deben hacer de manera ordenada. Como lo dijo Cintia, sin poner en riesgo las finanzas personales, sin poner eso en riesgo, porque eso es muy importante. Entonces vamos a empezar. Ahora, ¿cuáles son esos desafíos económicos que nos ha dado el mundo, que nos ha enseñado el mundo en esta era de pandemia? Este es el resultado del 2020-2020, del año pasado. ¿Qué es lo que hubo? 115 millones de personas han caído en extrema pobreza. Esto es completamente increíble. Como lo dijo Cintia, nadie preveyó, nadie tuvo o muchas empresas no tuvieron un fondo de contingencia. Y peor aún, las personas. 115 millones de personas han caído en extrema pobreza. 6.8 trillones de dólares en pérdida, lo que significa más del 22% mundial. Esto es lo que nos ha dado la pandemia. 1.8 veces más vulnerable el empleo de la mujer. Casi al doble. El empleo femenino se ha vuelto vulnerable. Y es por eso que yo estoy acá, porque yo quiero animar a muchas mujeres de que este puede ser un camino para conseguir esa independencia financiera. Si uno lo hace de manera ordenada, con una pequeña formación, pero lo hace de manera ordenada, esto es absolutamente posible como lo está haciendo para mí. Y como para miles de personas lo está haciendo ahora en el mundo. Nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados a las inversiones en bolsa, pero la gente que vive allí en Estados Unidos, la gente de Europa, ellos tienen una cultura financiera, ellos invierten en estos mercados. Ellos ahorran en acciones de estas grandes compañías que yo les voy a hablar ahora. No ahorran en los bancos que no te pagan absolutamente nada. Ellos tienen sus ahorros en estas empresas grandes. Y hay miles de formas para controlar pérdidas. Y ahora les voy a comentar cómo se puede controlar y evitar pérdidas en acciones y cómo uno puede ahorrar en la bolsa. Entonces, esto es lo que nos ha dado la pandemia. Y como Cintia dijo, qué hermoso del emprendimiento. Nunca antes se había disparado tanto el emprendimiento online. Nunca antes había sido tan barato poder emprender desde tu computadora con solamente acceso a internet, tú puedes emprender ahora. Esa es la maravilla del internet que nos ha dado ahora. No hay excusa para que una persona diga, no puedo. Sí se puede. Uno pone una idea y puede vender en Amazon. Solo necesita internet y una computadora y muchas ganas. Y como lo dijo uno de los panelistas, mucha perseverancia y mucha disciplina. Esto es un tema de perseverancia y de constancia. Entonces, ¿qué hace a la bolsa de Nueva York un lugar único? Yo le digo un lugar mágico porque la bolsa me ha dado muchas cosas y le ha dado muchas cosas a muchas personas que lo hacen de manera ordenada. ¿Qué es la bolsa de Nueva York? La bolsa de Nueva York, yo lo resumo en tres cosas entre tantas características que tiene. Es liquidez. Es la bolsa número uno en el mundo. ¿Qué significa? Que cuando tú quieras comprar algo, vas a encontrar siempre a alguien que te venda. Que cuando tú quieras vender algo, vas a encontrar siempre a alguien que te compre. Esto no ocurre en las bolsas de Latinoamérica. Yo he invertido en bolsas latinoamericanas y he comprado acciones que se han desplomado. Han pasado 10 años y no puedo recuperar mi capital. En la bolsa de Nueva York esto no ocurre. Pueden haber caídas, pero en un año, en dos años, en tres máximo, las acciones se recuperan y vuelven a su valor. Y además tiene instrumentos que no los pones seguros en las acciones donde, si cae un poco, tienes tu colchón y no incurres en tanta pérdida. Ni siquiera puedes incurrir en pérdida. Sales recuperando tu capital. Esas cosas no ocurren en las bolsas de Latinoamérica, pero en la bolsa de Nueva York existen estas cosas. Y otra característica importante es la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad en términos simples? Sin ir mucho a términos financieros o en términos económicos. Yo quiero hacer de la bolsa de Nueva York términos comunes y simples, porque eso no se necesita saber mucho para hacer mucho. Se necesita saber poco y con ese poco hacer mucho. Entonces, ¿qué es la volatilidad? Es la velocidad con que cambian los precios de las acciones, de los ETFs. Entonces, ¿cuán rápido puede llegar de un precio de 10 a 100? ¿Cuán rápido puede bajar de un precio de 100 a 10? Y eso hay que saberlo, hay que conocerlo y hay que controlarlo. Y que es otra cosa maravillosa, que es la última, una característica que es la que a mí más me gusta. Es que en la bolsa de Nueva York no necesitamos que las cosas suban para ganar dinero. También se gana dinero cuando la bolsa se desploma, cuando la bolsa cae. En la pandemia hemos visto cómo negocios han venido abajo, cómo ha habido tantos desempleos. Pero las personas que sabían operar a la baja han ganado un montón de dinero en la bolsa. En marzo del 2020 la bolsa se desplomó y las personas que sabían operar en la bolsa, me incluyo, hemos ganado dinero con la caída de la bolsa, con instrumentos especiales para las caídas de la bolsa. Entonces, en la bolsa de Nueva York existen lo que llamamos los instrumentos de inversión. Y pongo acá dos imágenes simples. Hay cubiertos y hay instrumentos musicales. Los instrumentos musicales podemos encontrar los instrumentos musicales de cuerda, instrumentos musicales de viento. Cada instrumento está diseñado para ciertas cosas dentro de la música. Tú tocas la cuerda para un instrumento de cuerda y necesitas un instrumento de viento cuando soplas, por ejemplo, una quema. Y lo mismo ocurre cuando comes. Cuando tú comes una sopa, no puedes utilizar el tenedor. Y cuando tú comes un postre, difícilmente usas un cuchillo. Y tienes que utilizar los elementos adecuados para cada comida. Lo mismo ocurre en la bolsa de Nueva York. Tú necesitas utilizar, emplear los instrumentos de inversión adecuados para cuando se produzcan movimientos en la bolsa de valores. Cuando la bolsa cae, tú empleas el instrumento de inversión adecuado para una caída. Cuando la bolsa sube, tú utilizas instrumentos de inversión adecuados para cuando los precios de las acciones de los ETFs suban. Eso es la bolsa de Nueva York. Estas cosas no encontramos en las bolsas de Latinoamérica. ¿Qué otras cosas tenemos en la bolsa de Nueva York? Existen lo que los inversionistas llamamos los respiros. Los respiros son siempre oportunidades. ¿Y qué son esos respiros que yo hablo? En la economía hay ciclos y en las bolsas hay caídas. Y más adelante lo vamos a ver en un gráfico. Estas caídas, los inversionistas llamamos a las caídas respiros. Y entendemos que estos respiros son siempre temporales. La bolsa no puede subir en línea recta. Tiene que tener ondas que suben y que bajan. Y cuando la bolsa cae, es lo que los inversionistas llamamos respiros. Y es en esos respiros donde tenemos que aprovechar y cuando suba, utilizar el instrumento adecuado para ganar. Entonces, ¿cómo comienzo a invertir en la bolsa? Lo primero que tenemos que saber es que se necesita un proceso formativo. Es como aprender un nuevo idioma. Es el idioma de invertir. Necesitamos saber conceptos básicos para que tú cuando entres al mercado sepas a lo que estás yendo. Entonces, necesitamos aprender el idioma de invertir. Es un idioma nuevo y que no es muy difícil. Que se necesitan cuatro cosas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí hay algo muy importante. Muchas, muchas ganas. Respeto, disciplina y perseverancia. No se necesita más. No se necesitan ni siquiera rumores, ni siquiera se necesitan noticias económicas ni financieras. No se necesita nada de eso. Porque tú operas en base a los precios de las acciones que más adelante te voy a enseñar de cómo es que se hace. Lo segundo, después de un proceso formativo, ¿qué se necesita? Abrir una cuenta con un broker americano. Estos brokers americanos, esas plataformas son tan increíbles que te dan 100 mil dólares para que tú puedas aprender y simular. Entonces, ahí puedes equivocarte todo lo que tú quieras y aprender. Pero también debo reconocer que cuando uno entra a la bolsa, debemos entrar con un presupuesto que no sea el presupuesto familiar mensual. Que no sea el dinero del agua, de la luz, de la alimentación, de la vestimenta, del colegio de los hijos. Tiene que ser un dinero que esté dispuesto a arriesgar. Porque sabemos que en la bolsa pueden haber pérdidas. Como en todo negocio, siempre hay un riesgo. En la bolsa también hay un riesgo. Hay un riesgo de que puedas ocurrir una pérdida. Pero tienes que controlar. Lo tercero que se debe hacer cuando uno empieza a invertir es simular. No puedes lanzarte a un mercado sin simular. Y tienes que utilizar estas maravillas que te dan, estas plataformas increíbles que te dan los brokers. Que te dan 100 mil dólares. Con 100 mil dólares tú puedes simular todo lo que quieras. Puedes ver cómo se comporta. Sobre todo para que veas, es importante simular. ¿Por qué? Porque necesitas ver la velocidad de los precios. En qué tiempo tú ingresas y en qué tiempo sales. Porque es muy importante el momento en el que tú compras. Pero también es importante el momento en el que tú sales. Y para eso necesitas ver la velocidad de los precios. Cuán rápido pueden cambiar. Porque una acción es muy diferente a la otra. Entonces, acá es donde tú tienes que simular para medirte tú mismo. Para medir el tiempo que tú tienes disponible. Y de acuerdo a ese tiempo, entrar y ver cómo se comportan en ese tiempo tus acciones. Entonces, yo quiero hablar de dos cosas que particularmente son mi especialidad. Acciones, pero sobre todo opciones. Las opciones en términos simples están diseñadas para dar seguros a las acciones. Cuando tú compras acciones, puedes comprarle un seguro. Así como tú cuando compras un carro, le compras un seguro. Para si algún carro te choca o si tienes algún accidente. Tienes un seguro que te cubre esos gastos de choque. O si te roban el carro, te reponen el auto por completo. Lo mismo ocurre con las acciones. Cuando tú compras acciones, puedes comprar una opción que sea como un seguro para tus acciones. Cuando bajan las acciones, tú compras un seguro. Es un seguro llamado PUT. Entonces, tú compras un seguro que cuando caen las acciones, ese seguro es como un colchón. Te permite que no pierdas todo tu capital. Te permite que tú recuperes tu capital y depende cómo lo compres, con rentabilidad o con una pérdida mínima. Entonces, todos conocemos estas acciones que son tan grandes y tan importantes. Facebook, Netflix, Amazon, Bank of America, Microsoft, Amazon, Google. Son empresas grandes. Entonces, nosotros podemos empezar a invertir o ahorrar, que es como yo muchas veces llamo. Porque los americanos, ellos ahorran en acciones. Y me gusta utilizar esta paradoja porque acá invertir en acciones, uno lo ve como un riesgo alto. Y no necesariamente tiene que ser como un riesgo alto. No puede ser como un tipo de inversión, que más adelante te voy a enseñar las rentabilidades que hay. Y quiero hablarte de este instrumento que acá les voy a enseñar, que es el SPY, que acá lo resalto. ¿Qué es el SPY? El SPY es un ETF. Un ETF es como una canastita donde se encuentran las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Y probablemente las 500 empresas más importantes del mundo. Entonces, el SPY es un ETF. Así como uno compra acciones de Facebook, acciones de Netflix, de Amazon, también podemos comprar ETFs del SPY. Porque el SPY es un ETF. Se compra tal cual como una acción, pero simplemente el nombre es diferente, compras un ETF. Entonces, así como tú tienes un capital de unos 10 mil dólares y compras en ese valor acciones de Facebook por el valor de 10 mil dólares, lo mismo puedes hacer con el SPY. El SPY representa a la bolsa de Nueva York. Es el índice y el ETF más importante del mundo. Esta es la referencia. Y si uno aprende los movimientos del SPY, te da unas rentabilidades maravillosas a lo largo del año. Hay cuatro, por lo menos cuatro oportunidades en las que uno puede ganar 10, 20 o 30%. ¿Esto cuánto es en rentabilidad? Mil por ciento, dos mil por ciento, tres mil por ciento. Cuatro veces al año el SPY es tan poderoso que te da esas rentabilidades. Cuando tú aprendes, cuando tú memorizas sus movimientos, entras en el momento adecuado y el SPY te da esas rentabilidades. Y lo puedes hacer con poco capital. Entonces, quiero ver, quiero enseñarles acá la diferencia entre acciones y opciones, que es mi especialidad. Acciones, tú necesitas un mayor capital. Es cuando tú compras acciones, por ejemplo, de Facebook, tienes 10 mil dólares, inviertes 10 mil dólares. Y no puedes invertir menos porque ya la rentabilidad no sería interesante para ti. Necesitas un capital regular, 5 mil dólares, de 5 mil dólares por lo menos arriba para que tú puedas tener un retorno interesante. Puedes hacerlo con menos, claro que sí. Pero ya la rentabilidad no sería tan interesante. Acá son rentabilidades a largo plazo. Y acá quiero aclarar un tema de largo plazo. Porque a mí me enseñaron en la universidad que largo plazo son de 10 años en adelante. Y cuando uno aprende a operar en la bolsa, se da cuenta que largo plazo pueden ser seis meses. En seis meses, tú puedes obtener rentabilidades increíbles. Puedes seis meses, ni siquiera son seis meses, pueden ser cuatro meses, pueden ser tres meses. Entonces, acá es muy, es muy subjetivo a cada persona. Y acá el riesgo es moderado. No es como nos habían enseñado que invertir en la bolsa es un riesgo altísimo, no necesariamente. Porque tú le puedes poner, como te he explicado, seguros a tus acciones. Entonces, en las acciones tenemos tres características que las vamos a comparar con las opciones. Las acciones, necesitamos un mayor capital para invertir. Acá, para obtener una rentabilidad buena, necesitamos un plazo de más o menos seis meses en adelante. Puede ser menos, sí, pero más o menos de seis meses para que tú puedas obtener una rentabilidad de acuerdo a tu expectativa. O una rentabilidad entre el cuatro, cinco, seis, ocho por ciento. Pero ahora te voy a enseñarte con un ejemplo más o menos a qué rentabilidades puedes llegar. Y con un ejemplo claro de este año. Y que el riesgo es moderado, es controlado. Porque le puedes comprar un seguro a tus acciones. En las opciones es un tema un poco más, es un poco diferente. Necesitamos un menor capital. Acá puedes empezar con 500 dólares. Puedes hacerlo también con menos, pero si lo haces con menos, cuando tú abras una cuenta con un broker americano, la información que te brinde el broker la vas a ver desplazada. No la vas a ver en tiempo real. La vas a ver probablemente con 10, 15 o 20 minutos de atraso. Lo cual, este tiempo es importante para operar. Entonces, necesitas tener un capital mínimo en el broker de 500 dólares para que tú puedas ver tus acciones, los precios de las opciones en tiempo real. Y acá las rentabilidades que dan es a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Minutos, segundos. En 10, 20 minutos. En máximo una semana. Tú tienes rentabilidades súper interesantes. Yo opero mucho en opciones. Y mi plazo es máximo de una semana, no opero más largo plazo. Acciones opero muy poquito. Se necesita más capital. Pero en opciones yo opero a una semana. El riesgo es moderado, alto, sí. Pero acá, acá puedes empezar con capital mínimo. Puedes empezar desde 10 dólares. Tu capital puede ser de 500 y puedes empezar con 10, 20 dólares, 40 dólares. Entonces, si pierdes, en el peor de los casos, puedes perder eso. La inversión que tú has hecho de 10 dólares o 20 dólares o 40 dólares no ocurre así como en las acciones. Tú inviertes prácticamente casi todo el capital en las acciones y tienes un riesgo de que las acciones puedan caer. Y claro, si le compras el seguro, no podrías perder mucho. O el riesgo puede estar controlado. En las opciones tú tienes un capital. Entonces, de ese capital de 500 dólares, tú empiezas invirtiendo, digamos, 10 dólares. Te quedaría 490, 480. Si empiezas con 10 o 20 dólares. Si pierdes, pierdes 10 o pierdes 20 dólares. Pero esos 10 o 20 dólares se pueden convertir en 100 o en 200 dólares. Entonces, así es como puedes hacer crecer tu capital con una pérdida limitada. Entonces, las opciones se caracterizan porque compras a una fecha. Son contratos en el cual tú escoges un precio a una fecha. En las acciones, no. En las acciones tú inviertes y tú decides cuánto te quedas. Te puedes quedar 6 meses, te puedes quedarte un año, te puedes quedarte dos años. Te puedes quedar el tiempo que tú escojas. Cuando compras opciones, tú necesitas ponerle una fecha de vencimiento. Tú necesitas comprar, escoger una opción con una fecha de vencimiento. Entonces, de acuerdo a esa fecha de vencimiento, es que tú puedes obtener tu rentabilidad. Y ahora, más adelante, te voy a enseñarte con un ejemplo. Entonces, esto es el SPY. El SPY, ya les dije que es el índice más importante del mundo. Entonces, el SPY son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y es el referente del mundo, prácticamente. Entonces, como vemos acá, tenemos respiros. Estas caídas en la bolsa son respiros para los inversionistas. Y estas son oportunidades. Oportunidades de compra de acciones, de compra de opciones, de todos los instrumentos que hay en la bolsa. Entonces, como vemos, acá es cuando empezó el año 2021. Y hemos visto que en todo este año la bolsa ha estado subiendo. Entonces, ¿cuáles han sido las rentabilidades en la bolsa? Por ejemplo, si nosotros en enero del 2021 hubiéramos invertido en el SPY, en solamente un instrumento, 368 dólares. Y hubiéramos sacado al día martes, por ejemplo, hubiéramos sacado un precio de 434. ¿Cuánto hemos ganado? Una rentabilidad del 17%. ¿Cuánto de comisión te cobran los brokers? Cero. Cuando tú inviertes en las bolsas de Latinoamérica, te cobran una comisión mínima de 25 dólares. Para mí me parece inaceptable. Porque, claro, las bolsas de Latinoamérica son bolsas muy pequeñas comparadas con mercados tan grandes como existen en Nueva York. Entonces, las comisiones, las sociedades agentes de bolsa en las bolsas de Latinoamérica buscan de alguna u otra forma compensar la cantidad de personas que invierten y intentan, con el cobro alto de comisiones, compensar la falta de inversionistas, la falta de cultura de inversionistas que se educan para invertir en estos mercados. En Estados Unidos, como es un mercado donde hay esta cultura ya, los brokers no necesitan ganar dinero. Ganan por otra forma de inversión. Entonces, las comisiones que te cobran en Estados Unidos es cero cuando uno compra acciones y cuando uno compra ETFs. En este caso, en el SPY se compra ETFs. Si nosotros hubiéramos invertido en el SPY en enero del 2021 y hubiéramos sacado a hoy o al día martes, que son estos precios al día martes, hubiéramos tenido una rentabilidad del 17%. ¿Qué banco te da una rentabilidad del 17%? Ninguna caja municipal, ninguna caja rural, ninguna edipime que paga las tasas más altas del mercado te da esta rentabilidad. ¿Con qué riesgo? Cero. Cero riesgo. 17%. Una maravilla. Vamos a ver otro ejemplo. Este es el caso de Facebook. En Facebook compramos acciones. Entonces, Facebook, cuando tú compras acciones de Facebook, Facebook te da dividendos y te da más o menos 4 dividendos al año. Acá vemos que te ha dado dividendos más o menos en febrero. Cada más o menos 4 meses te da dividendos. Cuando tú compras una acción y te da en porcentaje a lo que tú has invertido, te da más o menos 3 a 4 dólares por acción que tú has comprado Facebook. Entonces, además de ganar por la rentabilidad de una acción de Facebook, tú también ganas en dividendos. Porque estas empresas son tan grandes que es poco probable que quiebren, que fracasen. Entonces, cuando uno invierte en acciones en Nueva York, inviertes en acciones grandes como Facebook, como Apple, como Amazon, como Netflix, que son empresas grandes, donde pueden tener caída sus precios de sus acciones, pero con el tiempo se recuperan y con el tiempo ganas. Tienes una buena rentabilidad. ¿Cuál ha sido la rentabilidad de Facebook? Es increíble. Si ya vimos que ganamos más o menos en el SPY, que es un índice bien conservador y es el referente del mundo. En Facebook, si hubiéramos invertido en enero y hubiéramos sacado al día de hoy, hubiéramos obtenido una rentabilidad de 26%, con una comisión de 0 dólares. Es increíble las rentabilidades que se pueden obtener en los mercados cuando uno empieza a invertir ahí, cuando uno empieza a educarse de esta forma. Porque es una cultura, es aprender un nuevo idioma, el idioma de invertir. Recuerden eso. En el SPY, esto es un ejemplo de una opción. Este, quiero regresar a esta gráfica. Esto es más o menos el comportamiento que han tenido los precios del SPY en todo este año. Acá lo vemos. Ahora, yo voy a acercar a esta parte de esta caída que está acá, que todos estamos viendo. Que ha sido la caída del día martes. Y la vamos a poner más cerca. Si acercamos a esa pantalla, tenemos esta gráfica. ¿Y qué tenemos acá? Esto es una compra de una opción. Cuando yo ya les había comentado que cuando uno, cuando cae la bolsa, tenemos instrumentos especiales para las caídas. ¿Y qué tenemos? Un instrumento llamado PUD. Entonces, cuando hay caídas, como vemos acá, acá hay una caída que está en un círculo. Cuando uno muestra estas gráficas, estas gráficas están en velas japonesas. Velas japonesas son formaciones en las cuales te muestran los precios de las acciones. En este caso, te muestran los precios del ETF del SPY. Cuando está en verde, significa que el precio ha subido. Y cuando está en rojo, significa que ha caído. Entonces, acá tenemos una caída importante el día martes. Acá no es que tú entras todos los días a operar. Y que acá también quiero quitar un mito que es una ruleta rusa. Acá no entras a apostar. Acá tú entras cuando hay oportunidad. Hay semanas que yo no entro a operar. Simplemente me quedo observando el mercado. Pero hay momentos en el que tú ves oportunidad y tú entras a operar. Puedes operar dos veces a la semana, tres veces a la semana. No necesariamente tienes que estar pegada a la computadora todo el día. Tú abres en la mañana, ves si se da una oportunidad y lo cierras. Si es que hay operas, no. Vuelves a finales del día o si tienes algún compromiso, haz. Tienes tu compromiso. Tienes que ir a hacer compras. Es como yo hago. Yo me dedico a la crianza de mis hijas. Tengo que ir al mercado un día. Voy al mercado. Regreso, veo cómo está el mercado de la bolsa de valores. Entro al mercado porque hablo de dos mercados. Uno es el mercado de frutas, que tengo que ir a comprar el mercado donde uno compra verduras. Pero este es un mercado también de acciones. Entonces, yo regreso a mi casa, abro mi computadora y veo cómo está el mercado de la bolsa de Nueva York. Entonces, yo acá veo una oportunidad y digo, es cuando debes operar. Entonces, ¿qué haces acá? Cuando tú ves una caída, ¿tú qué haces? Compras, escoges el elemento adecuado. ¿Cuál es el elemento adecuado? Una opción PUD. Entre esas opciones PUD, yo escojo al cual el 429. ¿Qué es el 429? El S-Try, 429. ¿Qué significa esto? En términos simples, es el precio que yo pienso que podía caer el precio del S-PY. Acá más o menos estaba a 430 y pico más o menos. Y yo pienso y digo, con esta caída puede llegar a 429. No necesariamente el precio tiene que llegar a 429. Simplemente por acercarse en la caída a este precio 429, yo compro con una inversión de 40 dólares y lo vendo en 85. ¿En cuánto? En 17 minutos. ¿Cuánto de rentabilidad tengo? 125%. ¿Cuál es la comisión que me cobra? 0.50 centavos de dólar. ¿Cuánto gane? 125%. Y esto quiero recalcar acá. Porque tú debes empezar así, con 40 dólares, con 20 dólares, con 30 dólares, hasta aprender. Empiezas comprando una opción de 40 dólares. Y cuando empieces a ganar confianza en el mercado, sin que la avaricia te gane, controlando el ego. Empiezas, ya no empiezas a invertir uno, empiezas a invertir dos, tres, cuatro o cinco. Entonces ya no puedes, ya de repente inviertes 10 y empiezas con 400 dólares. Y luego esa tu ganancia se convierte en 850 dólares. En 17 minutos, tú puedes obtener el sueldo básico que te da un empleo de 8 horas trabajando para una empresa. Cuando uno aprende a operar con respeto en este mercado, esta es la rentabilidad que tú puedes obtener. Y el SPY, ya te he dicho que este es un ejemplo de un día simple. Porque en opciones, esta es la gran rentabilidad. Hay otro ejemplo que no lo puse acá. Pero yo invertí en Bank of America, en un call, en una opción call, que es cuando sube el precio de la acción de Bank of America. Y obtuve una rentabilidad de 300% en horas, en una o dos horas que yo operé. Y este es un ejemplo típico. Y en las caídas, claro, en las caídas hay las rentabilidades en más corto tiempo. Las subidas, en las subidas se demora un poquito. Puedes obtener una rentabilidad de este tipo, probablemente en una hora o en dos horas. Pero en una caída, tú obtienes rentabilidades increíbles. Así, en 17 minutos, tú obtienes una rentabilidad del 125%. ¿Qué negocio te paga eso? Nadie. Pero para eso necesitas entrenarte y formarte. Entonces, como siempre digo acá, este es un mercado de riesgos como en todo mercado. Como cuando emprendes, como cuando abres un negocio simple. Una cafetería. No necesariamente tienen que ir a consumirte. Cuando tú eres tu cafetería, no necesariamente van a consumirte todos los días las personas. Y probablemente si en tu cafetería un día no va ninguna persona, ahí también estás obteniendo una pérdida. Porque estás invirtiendo tu tiempo. Estás invirtiendo en el local. Estás invirtiendo en el mienaje. En cocinar, en poner los productos a la vista ese día. Y si simplemente no va una persona a consumirte, estás obteniendo. Ese es un riesgo para ti. Lo mismo ocurre en la bolsa. Pero cuando uno habla de bolsa, tenemos a tener ese mito de que la bolsa es un lugar de riesgo. No. No necesariamente. Cuando tú empiezas con un capital de 500 dólares, empiezas a comprar una opción invirtiendo 40 dólares. Y si por A o B no se da, porque este también es un negocio como todos los otros de riesgo. Y si por A o B ese día como en tu cafetería no va y no te compra nadie. Acá en la bolsa ese día no tienes una rentabilidad. Puedes, puedes acá, acá le puedes, otra cosa que yo quiero recalcar acá. Cuando tú inviertes acá 40 dólares y también ocurre eso en las acciones. Tú empiezas con un capital, por ejemplo, quiero regresar acá a Facebook. Cuando tú empiezas a invertir 268 dólares en una acción en Facebook, hay una maravillosa herramienta que es el stop. Tú simplemente, de acuerdo a tu nivel de riesgo, porque cada persona tiene que ver su nivel de riesgo. Y tú dices acá, yo invierto 10 mil dólares en Facebook. Compro a un precio de 268 dólares cada acción. Entonces, yo digo acá, mi riesgo es del 10%. Yo no puedo perder más del 10% de mi inversión, de mi capital que yo invertí en Facebook. Entonces, tú le pones un stop. Entonces, tú inviertes 10 mil dólares en acciones de Facebook y tú dices, no, yo estoy dispuesto a perder solamente el 10% en acciones de Facebook. Entonces, tú le pones, tú programas en estas plataformas que te dan los brokers, le pones a un precio, a un stop. Se llama stop. Entonces, tú le pones el stop y simplemente la plataforma te vende con un riesgo limitado del 10%. Eso no ocurre en las bolsas de Latinoamérica. Cuando tú inviertes en las bolsas de Latinoamérica, nadie te alerta. No hay una plataforma en la cual tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero asumir una pérdida del 5% o del 2%. Nadie te alerta. Y te digo con experiencia porque yo tengo acciones que hasta ahora no se recuperan. Pero cuando aprendí a operar en la bolsa de Nueva York, esto fue diferente. Porque cuando yo empecé a invertir, yo dije, yo estoy dispuesta a perder un 2% de mi, yo estoy dispuesta a arriesgar sobre el 2% de mi capital. Y el sistema te saca con un 2% de pérdida. Y no es mucho. Lo mismo ocurre acá en las opciones. Cuando tú empiezas e inviertes 40 dólares, tú dices lo mismo, yo estoy dispuesta a perder un 10%. Entonces, el sistema te saca y no pierdes 40 dólares, pierdes el 10% de los 40 dólares. Y con una rentabilidad del 125% cuando tu estrategia se da. Tú tienes que hacer tu estrategia. La estrategia es de acuerdo al tiempo que tú le dediques a la bolsa. Al tiempo que tú tengas disponible en tu trabajo, en tu casa, en el tiempo que tú operes. Esto es muy importante recalcar. La estrategia te lo van a dar los libros, te lo van a dar todo. Pero la estrategia principal es la que tú hagas. Cuando tú entras a esos mercados, tienes que tener un plan. Cuando el precio sube, cuando el precio baja, cuando el precio se queda lateral. Acá es súper importante eso. Entonces, vemos como acá en el SPY, tú haciendo un PUT, que es un instrumento de inversión para caída, tú compras en una caída, inviertes 40 dólares y lo vendes en 85. Obtienes una rentabilidad del 125 en cuanto en 17 minutos. Y acá también tengo otro ejemplo. En Facebook. En Facebook, por ejemplo, igualito, se dio una caída el día martes. Una caída inclusive mucho más. Y en Facebook, yo escogí el elemento adecuado para una caída. ¿Qué es el elemento adecuado? Ya vimos que es una opción PUT. Entonces, yo dije, la opción puede, yo escojo el strike 3.27, que es el precio que yo pienso que va a llegar, que va a llegar la caída de la acción de Facebook. Pero la acción no cayó a ese punto. Simplemente por acercarse a la caída, es que yo en una hora y 15 minutos obtuve una rentabilidad del 80%. Invirtiendo, ¿cuánto? 84 dólares. Lo vendí en 151 dólares. Con una comisión de 0.5 centavos de dólar, obtuve una rentabilidad del 80%. Entonces, son estas las ventajas que te da la bolsa. ¿Qué necesitas? Tiempo y necesitas aprender. Necesitas disponer de un tiempo especial para formarte por lo que encuentres en Internet, por tu formación en libros, en cursos, en lo que desees tú. Primero, una formación. Segundo, aprender cómo funcionan estos mercados. Abrir tu cuenta en un broker y simular. Simular dos meses, por lo menos. Dos, tres meses simular. Una vez que tú veas la velocidad con que cae esta acción de Facebook, para que tú sepas en qué momento entrar y en qué momento salir, para que cuando hagas, entiendas estos movimientos tan rápidos que se dan en la bolsa de Nueva York, entres a operar en lo real y puedas obtener estas rentabilidades con un riesgo limitado. Estas son las ventajas que te da la bolsa. A mí me gusta animar a todas las personas porque esto para mí ha sido una independencia de vender. A todas las mujeres que estén escuchando, que escuchen esto en diferido después, yo las invito a que tengan un poco más de cultura hacia esto para acá. ¿Por qué? Porque este es un mercado que te puede dar una mensualidad, un salario mensual. Yo vivo de esto. A mí me ha dado muchas cosas esto. Pero me ha dado sobre todo un estilo de vida donde he aprendido a tenerle respeto a esto. Respeto y una disciplina. Disciplina y perseverancia. Porque como lo dijo uno de los panelistas, es muy importante la mentalidad con que tú entres a este mercado. No dejarte llevar por la avaricia, por el ego, por el miedo. El miedo que voy a hacerlo mal, voy a perder plata. Ya estás entrando con una energía perdedora negativa. Tú tienes que mirarte al espejo y decir, me va a ir bien. Y si no te va bien, estarás aprendiendo de eso. Entonces, nunca antes se había dado un momento tan maravilloso para emprender. La tecnología te está dando una forma tan hermosa para aprender, sea de este mercado, sea de cualquier otro. Tú puedes emprender con poquísimo capital. Llevando tu mensaje al mundo, con miles de cosas, con miles de formas para vender. No sé si han escuchado. Les quiero hablar también un poco sobre el marketing de afiliados, sobre Hotmart. Hotmart es una plataforma brasilera que muchas personas están aprendiendo. Están empezando a vender por medio de Hotmart. Hotmart es una plataforma increíble que han desarrollado unos brasileros y que ahorita está haciendo el boom en Latinoamérica. Entonces, si alguien más tiene este bichito del emprendimiento, aprenda un poco de ese mercado. El mercado de la bolsa, el mercado del emprendimiento, el mercado del marketing online, el mercado de marketing de afiliados, el mercado de ventas por Amazon, el mercado de Hotmart. ¡Qué maravilla! Y si tienes un trabajo en el que tú estás ocho horas, está bien que lo estés porque obviamente para esto necesitas tener tranquilidad financiera, como lo dijo una de las panelistas, de esa inteligencia financiera, o sea, que ese coeficiente emocional es súper importante para eso. Tienes que tener tranquilidad emocional y tranquilidad financiera. Si por haber, tienes un trabajo que te da de comer, quédate en ese trabajo hasta que poco a poco empieces a emprender y puedas empezar a vivir de eso. Porque si a ti te va a faltar el dinero para la comida, el dinero para que pagues tu renta, la vivienda, del agua y de la luz, esa intranquilidad mental no te va a permitir emprender, no te va a permitir entrar a estos mercados. Tú tienes que entrar con una mentalidad tranquila. Y para eso puedes seguir trabajando en el lugar en el que estés. Y si te gusta emprender y si te gustan estos mercados, puedes empezar dedicándole cada noche una o dos horas. Y así poco a poco conociendo estos mercados. Una vez que conozcas de esos, una vez que tú hayas ahorrado y tengas un capital, no necesitas mucho. En la bolsa se necesita 500 dólares. Pero para hacer un emprendimiento online, muchas veces lo puedes hacer desde Zoom. Y Zoom es gratis. Entonces, tú puedes emprender desde Zoom gratis. Pero una vez que ya tengas un cierto capital para que tú puedas emprender, te puedes ir desligando del trabajo que te esclaviza, por ejemplo, ocho horas. Si el trabajo en el que estás te gusta y en el cual tú estás creciendo como profesional, perfecto, hazlo. Pero yo conozco miles de mujeres que tienen que estar aguantando un trabajo por el cual no te llenen. Y eso no puede ser. Tú puedes emprender. Como yo lo estoy haciendo y como miles de mujeres lo están haciendo afuera. No solamente mujeres, también varones. Pero ahora más que nunca el Internet ha empoderado a las mujeres. Y muchas están haciendo lo que yo estoy haciendo emprendiendo desde casa. Porque muchas querrán criar como yo crio a mis hijas. Yo quiero criar a mis hijas. Yo no quiero perder ese, el disfrutar de su primera infancia. A mí me encanta estar ahí. Y también quiero, obviamente, tener esa independencia financiera. Yo invito a todas las mujeres que me están escuchando que se animen a averiguar por esos mercados, por este emprendimiento. Cintia les ha dado un camino, yo les doy otro camino, los panelistas les están dando otro camino. Formarse poco a poco. No quedarse como están. Me encantó el post que hizo el ingeniero Robert. Salgan de la zona de confort. Vayan a esa incomodidad del cuerpo. No estar todo el rato. Miren que yo veo Netflix, sí, pero veo muy poquito. Pero yo hago negocios con Netflix. Yo invierto en sus acciones de Netflix. Yo invierto en opciones de Netflix. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No solamente disfrutar de Netflix, sino yo invierto. Yo gano dinero con Netflix. No solamente Netflix gana dinero conmigo. Yo solamente no invierto en Facebook. Yo invierto en Facebook, gano dinero con Facebook. No solamente lo utilizo para las redes. ¡Qué maravilla! Ganar también por estas plataformas increíbles que nos dan ahora. Entonces, quiero cerrar con esto. Yo les agradezco mucho por esta invitación al ingeniero Robert. Robert, me encanta ese tema de emprendimiento. Me ha ayudado a ser una mejor persona. La bolsa ni qué decir, me ha dado la disciplina que hoy tengo. Gracias, gracias por escucharme. Gracias al ingeniero Robert y gracias a los panelistas. Estoy dispuesto por si tienen alguna consulta, alguna duda. Muchas gracias. Bien, gracias por tus palabras, Ceder. Sí, excelente, excelente, Liz. Déjalo compartido todavía a tus diapos, a la pantalla, a todo esto, para que la gente que está viendo en el, ¿cómo se llama? No se mueva la pantalita del MIP. La voy a compartir. Sí, compártela, por favor. No, este, bien. Entonces, lo que estábamos aquí, bueno, sí, nuevamente, excelente, excelente. Hemos estado conversando estos días algo sobre finanzas, porque yo ya me estoy metiendo. Y justamente veía, pues, que, ¿cómo, cómo en Latinoamérica, no? En la Bolsa de Lima, pues, se pone tantas trabas, ¿no? Que se veía, trataba de, de, de invertir en la Bolsa de Lima. Y, como tú lo has dicho, pues, este, ¿no? Mínimo 10.000 soles, qué tanto de comisión, etcétera. Y una, hay una serie de cosas, ¿no? Y encima todavía, justamente en el grupo de inversionistas, este, en el grupo de inversionistas que, que el que yo estoy frecuentando ahora, ¿no? Este, principalmente también surgió un comentario también ahí, ¿no? Que, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima, este, no, no sé, no se exige estados financieros, ¿no? La publicación de estados financieros, ¿no? Entonces, yo digo, eso es horrible, ¿no? Esa es una, una situación, pues, que no puede darse. Pero, sin embargo, es la informalidad, este, ¿no? Peruana en la que vivimos. Y, justamente, un segundito, por favor. Casi se quema mi sartén. Gracias, justamente, ¿no? No, sin embargo, en la Bolsa de Nueva York es obligatorio, ¿no? La publicación de estados financieros, las empresas se pueden, se pueden, este, las empresas pueden ganarse fuertes multas y en Estados Unidos la ley es la ley, ¿no? Y, sí, pues, es la bonanza económica, la liquidez es importante, lo que tú mencionas, ¿no? Justamente, incluso, en el Google, ¿no? Google AdSense, ¿no? Toda esa publicidad y los mercados, y los mercados, este, ¿no? De Estados Unidos y Canadá, justamente, son los que más te pagan por, por, por publicidad, ¿no? Entonces, a eso también creo que hay que, hay que migrar para hacer, este, negocio, también hay que migrar al principio, ¿no? Eso es, eso es, eso es lo que quiero, ¿no? Un orgullo nuevamente, Lisette, ¿no? Haber visto, ¿no? Los que hemos tenido el honor de ser tus docentes, bueno, hemos, hemos visto que, que muy joven era, te llamamos una pequeña flor, ¿no? Con la que, que regábamos, y ahora, pues, eres un, eres un enorme árbol, ¿no? Y ese árbol está dispuesto a, a construir un, un bosque, ¿no? Y eso es, eso es lo bonito, justamente, hoy día veía, pues, ¿no? Que hay, que hay personas que, que diseñan, que diseñan el mundo, ¿no? Y tú eres una de esas personas, y estamos seguros que te va a ir muy bien, ¿no? Como dices, la actitud, que el universo te, te va a retornar todo lo que tú nos estás compartiendo esta noche. Gracias nuevamente, Lisette. Gracias, señor Rodríguez. Listo. Glenn, este, comentarios sobre las bolsas en las que has invertido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Lisette, tu ponencia ha estado muy, muy bonita, y yo creo que muchos, muchos corazones se han emocionado en esta tarde. Ha estado muy, muy emocionante tu, tu ponencia. Yo quisiera comentar algunas cosas, ¿no? De, varios puntos. Lo que tú indicabas que el mercado, este, hay que tener demasiada fuerza psicológica para entrar, operar en el mercado, ¿no? De valores. En este caso, lo que tú operas es con opciones, ¿no? Y, como bien dice, hay un dicho, ¿no? Que el mercado es el más humillador, no sé, creo que algo así, dice, ¿no? Porque te puede quitar todo lo que te ha dado, ¿no? Entonces, siempre hay que ser prudentes en las inversiones que hacemos, ¿no? Mentalidad fuerte en este caso, ¿no? Hay que saber, hay que estar capacitado porque hay un caso, digamos, un caso, ¿cómo se puede decir? De un joven, ¿no? Del año pasado que, un caso muy lamentable, ¿no? Que interpretó mal las cosas y, bueno, él, esta persona se quitó la vida, ¿no? Porque operaba con opciones, ¿no? Y él no tenía conocimiento y, pues, ha interpretado mal las cosas, ¿no? Y por eso que, o sea, algo, fue algo, algo fatal, ¿no? Y, pero eso es el lado malo, se puede decir, ¿no? El lado bueno es, digamos, te puede dar la libertad financiera siempre y cuando uno esté totalmente capacitado. Oye, otra cosa también que mencionaste, Lizeth, es el costo de comisión de las SAPs que hay en Latinoamérica. Yo, generalmente, este, yo inicié también, este, utilizando estas SAPs, ¿no? Que te cobran 20 dólares, 25 dólares por comisión de cada compra. Todo esto, esto totalmente te quita el rendimiento con la rentabilidad de tu inversión. No es, este, el adecuado, se puede decir. Y lo que indica es muy cierto de que en Latinoamérica no tenemos esas, esas ventajas que tienen en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, como clínicas, las comisiones también bajan. Incluso es 0.50 centavos de dólar, ¿no? Creo que se está pegando. Sí, creo que el ingeniero Gómez se le ha... Ingeniero, te vamos a mutear, ya. Sí, a todos los que nos están viendo, eso es muy cierto, señores. Empezar a invertir en las bolsas latinoamericanas son un poquito, este, empiezas con desventajas, se puede decir, ¿no? Porque las comisiones son muy altas. Y otra cosa también es la... Invertir, digamos, en un broker de Estados Unidos. También hay un poquito, digamos, de comisión, el costo de transferencia, ¿no? Ya que estos brokers solamente permiten transferencia interbancaria, ¿no? O sea, de una cuenta bancaria del país de origen hacia Estados Unidos. Entonces, más o menos, bordea algo sobre los 100 dólares, ¿no? La transferencia internacional. No, no. Yo te cuento, no. ¿Qué brokers tal vez tú utilizas? O cómo es que puedes hacer el fondeo, ¿no? Desde Perú, tal vez. Ya. Excelente, ¿ah? Excelente. Una pregunta, pero muy buena. Este, es verdad. Hay un... Los bancos en Latinoamérica te cobran una comisión cuando tú llevas tu dinero desde Latinoamérica hasta Estados Unidos. Desde tu banco de Latinoamérica hasta Estados Unidos hasta los brokers hay una comisión. Los brokers, perdón, no te cobran ninguna comisión. El que te cobra es tu banco. Es el banco, por ejemplo, en Lima yo opero con el BCP. Entonces, el BCP, cada vez que yo envío dinero, me cobra una comisión de 19 a 20 dólares. Y, este... Esa es la única comisión que me cobra. Y el dinero es... O sea, lo que uno tiene que hacer es, junta, por ejemplo, su capital mínimo que es 500 dólares. Tu comisión va a ser única. ¿No? Entonces, tú envías tus 500 dólares a Estados Unidos y te cobran por una única vez que, este... Los 20 dólares. Nada más. Ahora, si es que tú envías más, este... Ya creo que es un poquito más. Pero en tal caso, puede ser, digamos, la única comisión. Entonces, una vez, lo recomendado acá es que mejor junta un poco, por ejemplo, entre 500 dólares o 1,000, envías ahí y con ese 1,000 empiezas a operar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo empecé con 500 dólares. Envíe a Estados Unidos 500 dólares. 500 dólares le he estado subiendo a 1,000, a 1,500. Entonces, cuando yo tenía 1,500, así empecé yo, retiraba 1,000. Y a pesar de que retiraba 1,000, aún salía muy bien. O sea, tenía una rentabilidad súper alta. Bueno. Y me quedaba con mi capital de 500. ¿Por qué cuento esto? Porque a un inicio, cuando uno empieza a invertir en esos mercados, es siempre empezar en pequeño. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Cuando empiezas a subir tu cuenta, es muy fácil de 500 subirla a 1,500. Es muy fácil. Cuando empiezas a subir a 1,500, tú te empiezas, cuando no está bien formada tu mentalidad, controlada la avaricia y el ego, empiezas a arriesgar un poco más de lo que debes. Entonces, ahí es cuando te empieza a quitar el mercado. Entonces, cuando tú, yo he hecho esto, cuando llegaba a 1,500 o a 2,000 dólares, retiraba ese dinero y otra vez empezaba con 500. Y 500 otra vez la empezaba a subir. Hasta que uno tiene bien establecida o bien formada la mentalidad, la confianza en uno mismo. Una vez que está bien establecida a esto, lo ideal sería que llegues a los 25,000 dólares en el broker americano. Porque cuando tú llegas a 25,000 dólares, no tienes límites en las compras y en las ventas. Cuando tú tienes menos de 25,000 dólares, los brokers, por proteger tu capital, te ponen límites en las operaciones. Entonces, mi recomendación es cuando tú empieces a invertir en este mercado, vas a tener una única comisión que va a ser la que tu banco te cobre. Y cuando llegues a juntar un dinero regular allá, el broker no te cobra ninguna comisión. Te cobra tu banco nuevamente porque el banco es el que hace la gestión. Y te cobra más o menos por ahí, entre 20 dólares más o menos. O sea, 20 dólares es el envío y 20 dólares es el retorno más o menos, ¿no? Pero no es que en cada operación tú vas a hacer un pago, que es como uno hace en las bolsas de Latinoamérica. En cada operación uno hace un cobro. Y además, las bolsas de Latinoamérica te cobran una comisión mensual por mantener tu dinero en su cuenta. En las bolsas, en el broker americano no te cobran ninguna comisión. Al final, el broker americano funciona como un banco. Tu dinero puede estar un año, no ganas dinero ni te cobran comisión, punto. Tu dinero está ahí. Cuando tú estés listo para invertir, inviertes. Cuando tienes que hacer alguna cosa o te has puesto mal o lo que fuera, simplemente dejas de invertir. Y tu dinero está intacto ahí. Entonces, la comisión, respondiendo a tu consulta, es efectivamente, si hay un gasto, hay un gasto de comisión que te cobran los bancos por enviar el dinero al broker, que fluctúa más o menos entre 19 y 20 dólares, más o menos. Dependiendo del banco, el BCP, que yo lo comento abiertamente, me cobra 19 dólares, creo, más o menos. Algo así. Este, Lizette, tal vez nos puedas comentar qué broker tú utilizas allá, este, para operar en la bolsa. Sí, yo utilizo dos, que son los más confiables para mí. Utilizo TD Ameritrade. ¿Por qué? Y utilizo E-Trade. E-Trade lo utilizo porque tiene una plataforma muy simple para utilizar. Lo utilizo desde la página web, punto. Utilizo TD Ameritrade y para mí es la plataforma más potente que puede haber porque tiene un software que se llama TeamCourseWing. En TeamCourseWing tú puedes hacer una maravilla. Hasta puedes programar tus compras y tus ventas. Puedes hasta agendar. Entonces, yo utilizo TeamCourseWing porque aparte te da una plataforma en la cual tú puedes ver gráficos. Y los gráficos que les he enseñado son de la plataforma de TeamCourseWing. TeamCourseWing es una plataforma muy potente en la cual tú puedes operar de manera muy fácil. El entender la plataforma puede ser un poquito difícil al inicio. Pero una vez que tú aprendes la plataforma, se te hace muy fácil porque con un solo clic te lleva a hacer una compra o una venta. Es una plataforma, pero es un, es un, es una herramienta, es una plataforma muy potente para que tú puedas hacer compra y venta. Entonces, resumiendo, yo tengo dos brokers. Uso TD Ameritrade y E-Trade. Son los dos brokers que yo uso. Hay muchos más, muchos confiables, ¿no? Entonces, es cuestión de gustos, ¿no? Porque va a depender mucho de cuán cómodo tú te sientas. Pero yo tengo en esas dos plataformas. Broker. En esos dos brokers tengo cuentas en Estados Unidos. Ay, bueno, este, yo quería comentar que este tema de las inversiones con opciones, bueno, este, sí, la bolsa de Estados Unidos te da muchas, muchas posibilidades, ¿no? En opciones, tanto en opciones como en acciones. Y lo cual también, lo que tú indicas de que no hay esas posibilidades aquí en las bolsas latinoamericanas, sobre todo acá en la bolsa de Lima, ¿no? Que no hay esos accesos. Y también la ventaja que recalcas que es el stop loss, creo que es, ¿no? Este, el, defines cuánto deseas perder a lo máximo, ¿no? Y después, este, bueno, las ganancias son ilimitadas, ¿no? Obviamente, cuando tú desees salir, ¿no? Bueno, este, yo quería comentarte de que, bueno, yo utilizo, este, también invierto en bolsa, pero yo generalmente no, esto creo que se llama algo de trading, ¿no? Pero yo básicamente hago, este, el value investing, ¿no? El value investing que es, bueno, y también utilizo la, no, utilizo yo este Interati Broker. Y, bueno, comentaba esto porque en Interati Broker, este, el fondeo desde, desde Perú hasta Estados Unidos, más o menos, me cobran a mí este, utilizando también el DSP, 129 dólares, ¿no? Y, bueno, esto, lo que tú me acabas de decir, pues, es algo, bueno, solamente 29 dólares y me parece excelente porque fondearte a 19 dólares, imagínate, 19 dólares fondearte es excelente. Yo estaba haciendo por Interati Broker y, bueno, obviamente me está costando demasiado, ¿no? 129 dólares que, porque hay comisiones de banco y hay otro banco intermediario ya en Estados Unidos y luego hasta que llega la cuenta de Broker ya no sé cuántas comisiones pasó. Bueno, este, felicitarte, Lissette, este, gracias por la ponencia. Antes, no, antes, 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 quiero, quiero comentarte acá. Mira que con Interati Broker yo tengo compañeros que, este, que invierten desde Canadá y muchos se han quejado por las comisiones que Interati Broker tienen. Interati Broker no solamente en las compras de opciones, tenían que ganar un poco más para que sea realmente rentable. Pero yo, mira, con Tidia Meritrade, este, mira la comisión que me cobran 50 centavos en una opción y en acciones absolutamente nada, cero. Y cuando yo hago la transferencia, porque todo lo hago desde mi computador y desde la comodidad de mi casa, yo invierto por la plataforma del BCP online y a los dos días o a veces hasta en un día hacía la transferencia a las 11 de la mañana y al día siguiente el dinero ya estaba en la cuenta de manera sumamente rápida. Y me cobraban así 19, 20 dólares, por ahí estaba. Entre 19 dólares, por ahí estaba. Pero como yo hago un hijo de envío, pues, ¿no? Para también economizar ese costo, pues, ¿no? Sí, sí, este, pero ahora Interati Broker ya eliminó sus comisiones, ¿no? Antes tenía una comisión, creo, de 20 dólares mensuales, lo cual era... Bien, cito. Perdón. El siguiente ponente está esperando. Al final, este, ¿podemos hacer más comentarios, por favor? Excelente. Sí, sí, ¿no? También, ¿no? Si tienes más dudas, etcétera, ya, al final. Ya. No.